¡Eso! ¡Bien señores! Cambiando de tonalidad como se dice Seguimos aquí con la Chispa Radio Show Antes de seguir con otro tema vamos a cerrar Invitando a una actividad de casco viejo Que será llevada en el taller latinoamericano En el 215 East de la 99 Street en Manhattan En la 99 casi esquina tercera El taller latinoamericano va a presentar a casco viejo Donde este estará presentando su arte literario Las casas de cartón Eso será el sábado 12 de octubre En el taller latinoamericano Sábado 12 de octubre Lo que no dice la hora A las 7 A las 7 Ese es el dato que tú lo tenías A las 7 de la noche El sábado 12 de octubre en el taller latinoamericano En el 215 East de la 99 Street en Manhattan 99 casi con tercera Casco Viejo presenta su arte literario Las casas de cartón Así es Señores tenemos una gran historia en la Chispa te aconseja Hay una persona que necesita un consejito por ahí Comenzamos este segmento especial de la Chispa te aconseja Aquí cabe destacar la historia Y dice de esta manera ¿Qué tal chicos? Mi nombre es Verónica Soy venezolana Estoy residiendo en República Dominicana Ya tengo dos años Mi edad es 25 años Le explico qué me pasa Soy una mujer atractiva Físicamente salí de mi país junto a cuatro personas Entre ellas mi mejor amigo Del cual nos conocemos desde niño Pasa lo siguiente Yo he tenido novios Y hemos sido cómplices en muchas cosas Esto forma parte En que mi forma de ser chistosa y consejera Se me ha generado muchos problemas Ya que él no se da cuenta Que muero por él La jovencita está enamorada de su mejor amigo El colmo es Es que él me está pidiendo consejo Para conquistar a una chica Le estoy hablando de que estoy interesada en una persona Le digo todas las cualidades de él Pero él en las nubes Ni cuenta se da Me insinúo Me le insinúo Que es Que es él Me he visto bastante sexy Pero él Ni se voltea a mirarme Como mujer no puedo ser tan lanzada Y decirle directamente Porque me da miedo perder su amistad Me afectará El que siempre estoy dispuesta para él ¿Cómo hago para que deje de verme como una hermana? Ayúdeme Porque ya no puedo más Bueno Ay su mejor amigo Habla tú No, hable usted Hable usted Hable usted Que usted que es con mi amiga Yo no como amiga Yo quisiera Como siempre Como siempre contamos Con el apoyo del público Que llamen personas Para que nos ayuden con este tema Este tema trae muchas Vivencias Muchos recuerdos De la juventud De tu juventud De la juventud No, de gente que se Entre milen con los amigos El caso es difícil Porque si yo me pongo los zapatos de ella También me ha pasado ¿Oh sí? ¿Te se enamora de un amigo suyo? Todos De un amigo no Del mejor amigo La verdad De una amiga Pero a todos nos ha pasado Que sentimos una atracción Por una persona Que tenemos cerca Pero somos amigos Y no podemos dañar eso Además El miedo de lanzarse Y guayarse Yo tengo dos hijos Con una amiga mía Con una amiga Con una amiga mía Y seguimos siendo amigos Dos hijos Pero eso no quiere decir Que sean enemigos Pero en este caso Que ella se siente De esta forma Porque ella está enamorada de él Pero no se da cuenta De que ella siente Ese gran amor Pero oye Ara Si se da Como dice la canción Y si se da Óyeme Eso puede traer problemas Grandes también ¿Por qué? Porque se puede dañar todo ¿Por qué se puede dañar? La amistad se puede dañar Yo creo que sí En la mayoría de los casos Se daña Porque es que una de las partes Te ha interesado Y la otra En la otra parte Sigue viendo Con la nobleza De la amistad Que en este caso Escribió la hembra La mayoría de casos Es un varón Que nunca Nunca te risa bien Para saber Que no es enamorado Que es lo que le tiene ganas A la amiga Que eso es otra cosa Sí Es una cosa Yo te he enamorado De mi amiga Tú no te he enamorado De tu amiga Tú sabes que a tu amiga Le gusta a otra gente Y ya tú estás envidioso Y tú la quieres Como si fuera una aguja Pero no es verdad Que te he enamorado Yo quisiera que no llamara Ariel Liriano Porque es un hombre Con mucha experiencia Lo conozco yo Yo con Ariel Pero en sí Es verdad lo que ella dice Le da miedo lanzarse Porque tiene miedo De perder esa amistad Pero en la caita Ella parece que ha pedido La astucia Que es inherente A la femineidad Las mujeres tienen La manera de como Reboitea a uno Porque todas las mujeres Se consiguen al hombre Ningún hombre Se consigue a ninguna mujer Pero ella dice Que se viste sexy Se le insinúa Le habla de Le habla Le hace Le hace comparaciones De hombre De una persona Que está interesada Que tiene los mismos rasgos De él En poca palabra Lo estoy diciendo Eres tú José Luis Yo siento que ella La sutileza El Como se dice El seducirlo Lo hace con miedo A faltarle A faltarle Y no lo hace Como debe hacerlo Bueno en mi caso Yo me casé Con mi mejor amiga Ay Dios mío En mi caso Ajá Mira lo feliz Él lo hizo El orgulloso Tú dañaste Tu amistad Pero Lo raro fue Que ninguno De los dos Sentíamos Nada Porque le hemos hablado Eso muchas veces No sentíamos nada Ustedes miraban Para los lados Porque eran amigos No Incluso Yo le buscaba novio A ella Sí Era un mampeo Sí Porque ella dice Eso es lo que dice A mí me pasó Una vez Que no quiero Que no quiero Meterme en rojo Pero a mí me pasó Duramos un tiempo Y eso es Orden de alejamiento Ficalía Y de todo Problemas fuertes Ay mi madre No En mi caso Yo le buscaba novio A ella Y ella me buscaba Novia a mí Oye como es la vaina Ay Dios mío Y después entonces La amiga Le voy a explicar Cómo nace eso El amigo suyo Usted se lo presenta Liga ahí Liga ahí Que ella necesita Un novio Todo amigo Entre los hombres Tenemos un código Por más que uno Tenga confianza Hay cosas que uno No la dice Las mujeres son Más pasadas De la cuenta Las mujeres le cuentan Hasta los pelitos De la ceja Que yo se los conté Y le dicen Uno así Y le dicen a la amiga Y entonces a la amiga Dice Ay mi madre Pero yo tengo eso Ahí mismo Yo tirándolo Para allá Y eso tan bueno Y entonces Ahí es que pasa Por eso Es que en los salones De belleza Hay muchísimas mujeres Que van de boca De decir que su marido Es esto Su marido es lo otro Y la desgracia De salón Nunca uno no sabe Ni siquiera Dónde queda ese salón Pero apárenate Para que un día viene Y le da un tetazo A uno En un sitio Ay Pero usted es el esposo De fulano Sí ¿Qué pasó? Y uno con la cara Como un machete Que no quiere conversación Con esa peidora Así es O que uno no sabe Que para qué Ay no Lo que sucede Es que ella se arregla Ya con nosotros En el salón Ay pero mira Yo le voy a decir una cosa Yo la felicito ¿Sí? ¿Por qué? Ay porque esa mujer Fulana habla maravillas Y usted Ella dice que tiene Un excelente esposo Y qué feliz se ve ¿Cómo es que sabe mucho? Y uno está bien Y uno todavía está bien Es un pepimune A ti te pasó eso Es un pepimune A mí hubo una amiga Que me dañe una teta Y a mí me dio apuro Pues mire Pues dios que se muera Se muera de burlar Esta noche ¿Qué fue lo que te enseñó? ¿Quién? ¿Qué fue lo que te enseñó? La vamos hablando así De lo más bien Y de un pronto viene Fue y me dañe una teta Entonces cuando yo hice así Que me le quedé desprecio Hablando Ella me pidió Esputa Lo deje así Yo tengo un código Yo no esperaba eso Porque siempre yo la veía Como una imana Para que tú veas Amamanta aquí No, pero a lo mejor A mí me pasó algo parecido ¿Qué te pasó? A mí me pasó ¿Tenemos una llamada? Es el de celular Sí, buenas Sí, buenas Hello, buenas En la otra línea Está vestida Hello Se cayó la llamada Se fue Mira qué sucedió Ahí está abrida Pero no habló Yo tengo un código Y es que las mujeres Que son muy rápidas Las mujeres que son Muy calientes Yo le digo compadre ¿Compadre? No me meto No, que no me voy a meter ahí Pues yo sé que voy a pasar lucha No, lo que pasa es que No, lo que pasa es que La mujer pasa Y me dicen Tú sabes que yo estuve con un tipo A noche Y le hice Y lo peleé como un dinero Es que no Y me le moví con un abanico Techo Digo yo No, no No, compadre Tenemos una llamadita No, porque eso es un tigre Conte Hello, buenas Si, buenas Si, lo escucho ¿Me escucho? Perfectamente Buenas Mira Mira, la verdad no se va a dar Tiene la solución Más fácil en su mano ¿Qué? Que use La excusa más común ¿Cuál? Fácil como son amigos Lo embriaga Lo besa Y le pone eso en la boca Y le dice que esto Por culpa del alcohol Bien Buena Gracias Gracias Te vamos a traer llamadita Hello, buenas Están como mezcladas Las llamadas Buenas noches Buenas noches Hola, ¿cómo están ustedes? Le habla mamá El bombón de azúcar Bien Hola, terronsito de azúcar ¿Qué usted le aconseja A esta joven venezolana Que radica en la República Dominicana Y que está envenenada De su amigo Pero que tiene apuro Pues no daña la amistad Pero que ella lo desea Como hombre Está aficiado Que se olvide de eso Porque amistad es una cosa Y amor es otra Sí, pero a ella le laten Los pezones Por su amigo No, 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 no Es que no es lo que te diga El corazón Es lo que te diga la mente Sí, pero el corazón está adentro Por eso yo le hablé De la puya afuera Que esa es la que pica Cuando la mujer se enamora Eso es magnífico Denle el consejo ¿Cuál sería su consejo? No, el consejo Que yo le he dado Lo que yo creo es Que amistad es amistad Y amor es otra cosa Pero ella se enamoró En el transcurso del tiempo Pero, ok, ella se enamoró Pero lo primero que ella tiene Que investigar Qué siente el amigo por ella Claro, que ella sabe Porque ella dice Que ella está preocupada Porque ella sabe Que él la ve como una hermana Porque son amigos Ay, no, no, no Que no pierda su tiempo Y que busque a otro por ahí Pero que no Ah, pero que eso no es así Porque era un asunto de compensación A ella lo que no dijo Ella no lo dijo literalmente Pero para que Ella se le ablandaron los panties con él Es que no Porque eso no resulta La que va a sufrir va a ser ella Pero una pregunta Yo la noto Con un tono un poquito negativa ¿A usted le pasó algo así? ¿A quién a mí? Sí Ay, ni lo quiera Dios Ay, se rió Se rió Ya se rió Se rió Si lo quiera Dios Lo que pasa es que yo tengo Mucha experiencia No conmigo Si no, cosas que he visto Ay, sí Eso es el cuento Eso es el cuento de siempre Con una amiga No fue conmigo No fue conmigo Eso es el cuento de siempre Mira, fue muy buena Ay, pero tomaría Que había sido conmigo Porque había disfrutado ¡Criminal! Gracias por llamar Gracias por tu llamada Mira, fue muy buena La observación De nuestro querido Fiel escucha Ariel Liriano De tomarse un trago Un día Y se contadeara de cosas Y contadeara de cosas Y de un pronto fifa Y después ir para abajo Al otro día no Fue el alcohol Fue el alcohol Yo le digo Yo tengo una amiga Y ella me invitó A beber tequila La primera vez Que yo bebo tequila Y tengo dos hijos Con ella Y esa fue la que tuvo Dos hijos Grande Como mujer Existen muchos métodos Para poder atraer al hombre Porque el hombre Siempre está tentado Le voy a explicar algo Párenlo ahí Ajá Le voy a explicar algo Hay un detalle Que no se ha tocado Con respecto a esa carta Que le escribió Esa muchacha A la producción De este programa El elemento Que ya usted Se fue por ahí De que la mujer Tiene muchísimas Muchísimas formas Como manejar la astucia Pero tiene que Recuerda eso una cosa Los hombres Somos brutos Por naturaleza ¿Te lo sabía? Sí Los hombres Somos brutos Por naturaleza Así es Y por química también Por de todo Nosotros hay que dar Y nos es romo Y cuando nos dice Mira, esta me gusta Si usted dice Mira, yo voy a ser tu mujer Y tú Ahí te lo dices Ah, ok Te voy a dar comida Y vamos para la cama Ah, ok Y así uno se queda Y uno se queda Treinta años Cuarenta años Y dice No, porque son todos infieles Porque usted no sabe Manejar esa otra parte Porque usted no sabe manejar Esa parte Es la verdad Yo tenía una amiga Porque no hay hombres Que no pegan Hay hombres que no pegan cuernos No No No, es que la mujer La mujer es que lo tira para la calle Cuando la mujer ve que es otro hombre Una mujer que es tigre Ve que su hombre está viendo a una muchacha Que se pasa bonita Y dice Yo no estoy tan dura como esa Pero tú sabes que yo se resuelvo Vamos Entonces ya uno se haya ahogado Uno se haya ahogado Pero existen muchas formas Que las mujeres pueden Envolver Envolver Claro que sí Compran una botella de tequila Y le paras de mucha Pero ¿Cuál sería tu consejo final, Vizcaíno? ¿Tu consejo final, Vizcaíno? Ay, cuay Con ella cosa se lo dije Que ya me fue el teléfono Que emborracha ese hombre Y no diga que lo Y le pone esa cosa en la boca Y le dice Fue por el aico Y no Y le sale preña Y le dice Que procuren el directo No, no Y no un muchacho Y le dice Para después estar ahí Cojiendo a ese muchacho Como no hay momento En un tribunal No, no Mi niño es mío Y era yo que lo deseaba Tú no tienes que Ningún compromiso Con él Entonces viene a uno Y le dice No, pero ¿Cómo que yo no? Yo voy a mantener a mi muchacho No, no, no No tienes que volverte loco con eso Más manipulación Porque usted ahí Busca uno dos trabajos Porque uno dice No, tú talos Que yo no voy a quedar mal Ante la sociedad Ni el mundo Ni ante los ojos de Dios Mi muchacho es mío Bien, el consejo mío Realmente Desde el corazón Yo lo que le digo a ella Que el hombre El hombre No aguanta presión de mujeres El hombre cae fácil Ella tiene que buscar La forma De no hacerlo Tan Con observadores Y cae Que le dije esto Y no cayó Ella tiene que buscar El momento preciso Si son amigos Tienen la facilidad De la intimidad De poder estar en un sitio El hombre No aguanta Esas presiones Oye, oye Lo que tú dices Que si son tan amigos Puede ella buscar La manera De que estén solo En un sitio Sin ningún problema Porque son amigos Ay, pero deja Que el muchacho Se me desahogue ¿Qué te pasa? Yo no dejo Lo que él termine ¿Por qué te pasa? Así es que va a la vuelta No, pero que yo estoy diciendo A él Bebé ¿Qué? ¿Por qué? No, no 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 Por tener Más experiencia No, no, no Espérate Porque ella era un colofón Espérate Espérate En mi negro corazón No hay nada malo Time out Time out Time out Time out Time out Time out Porque yo soy el que tengo más experiencia Porque tú Tu pareja fue tu mejor Es tu mejor amiga Entonces Mi consejo final Como Kimberly Mi consejo final es Mis queridos oyentes Mi corazón Es con mucho cariño Pati Que te mejore Si a usted le gusta su mujer Dele para allá Rompa con todo Rompa con todo Llévela No sé Invítela Pero tú te me salí Te le conté Perdón Espérate Te voy a decir lo que yo hice Sí, pero no es a los muchachos No es a los muchachos El consejo Es a ella el consejo Tú vas a decir lo que yo hice Pero que no es a los muchachos El consejo Pero que estamos hablando De mejor amiga No, pero no es a ella La hembra Está bien Pero no es para ella Pero yo lo tengo que dar Desde el punto de vista mío Para que ella Cate Pues dale Pues dale Que aquí te esperamos En ese tiempo yo estaba Menos panzú Fit, fit Sí, estaba más fit Arrepiado, arrepiado Mándale señales de humo Que ella le ha mandado Y que ella no le entiende No, pero Ella ha sido floja en eso Me explico ¿Eh? Me explico Ella ha sido floja en eso Eso es lo que yo te estaba diciendo Pero déjenme desarrollar Oigan Él nos deja Invítalo a tu casa Mira, tenemos Una comida con unos amigos Yo creo que tú vengas Cuando él llegue No hay nadie Ella está sola Coge alote Coge alote Ella está sola Ajá Y lo espera Con una bata Tapadita Bien tapada Que no se le vea nada Pero debajo Que no tenga absolutamente Nada puesto Escúchame, amor Ahí se me cayó esto Escúchame, amor Entonces ¿Cómo es que estás revelando Coge a lo que sucedieron? ¡Ya! Entonces Cuando Él toque la puerta Tú lo Tú Tú haces así Y pone la música De Silvio Mora ¡Llego el pavo! Esto es Esto es para ti Ven Entra, dale Y empuja Él no va a entrar Dios mío Porque Si Vikaí no me deja Yo quiero terminar Lo que quiero Esa situación Es una situación Muy complicada Pero Ella tiene que arriesgarse A que la amistad Pase a un segundo nivel Mayor Mucho mejor Y más con dos personas Que se conocen Pero Debe de Entender Que los defectos Que ella tiene Que él los conoce Pero que no puede meterse Porque no son parejas Y ya debemos leerlo Porque esa persona Cuando Hasta cuando Mire para el lado Va a saber Es lo mismo que tú dijiste Venga ahí No todavía está dando vueltas No, no Bueno Yo voy a dar ya Yo te interrumpo Akeros Ahí se nos va un programa entero Sí Coño Yo voy a darle Déjame vivir Yo le voy a dar mi consejo final Como mujer Como mujer Nosotras las mujeres Cuando nos interesa un hombre Siempre estamos dispuestas Siempre hacemos que el hombre No nos extrañe Trata de Poner pauta Y alejarte De tu amigo A la hora de alejarte Si realmente se interesa en ti Y está interesado en ti Él te va a buscar De una forma u otra Pero es que te va Lo va a buscar Perdón Disculpa Yo estoy en contra De que se Estoy en contra De que se interrumpan A los compañeros Pero tú acabas de decir Algo que me ha ofendido Claro Sí, tú me ofendiste Claro que sí ¿Cómo que se aleje? No, no, no Mira que es lo que pasa Cuando ella dice Me hará efecto El que yo siempre esté Dispuesta Y las órdenes para él Quiere decir Que ella siempre Lo está buscando Tú tienes que crear Un espacio Que esa persona te extrañe Porque a veces te empalagan Así sea amigo Sea todo el tiempo que está Que eso lo habló Mi querida amiga Kimberly Nosotras Mira, mira Llévate esta vaina Llévate esto Sácala del aire Llévate esta vaina Llévate esta vaina Llévate esta vaina